Y si, todo lo bueno dura poco, dice ese dicho, ay no, bueno, dice así, todo lo bueno dura poco, ya llegamos a la parte final, ya disfrutamos de todos nuestros artistas, todos los bloques, estuvimos ahí atentos, bailando, disfrutando, escuchando de todo. Llegamos al final, bueno, quiero agradecer nuevamente como al principio del programa y como lo hago siempre, no puedo dejar de agradecer a quien me viste, bienvenida, bienvenida a mi nueva vestuarista, a este local CFE Indumentaria, que lo pueden encontrar por Facebook, en placa publicitaria y también en tandas publicitarias. Un beso grande a Tati Nieto, muchas gracias por vestirme con este vestido, que valga la redundancia, ahí está bien, hermoso, que se usa ahora con manga Oxford también, todos los vestidos. Los pantalones venían así, ahora los vestidos también, accesorios también son, accesorios también son de CFE Indumentaria y el flequillo que nunca me dejó de, me molesta creo el flequillo ahí, me voy a poner en el próximo. Decía, los accesorios también son de ellos, así que muchísimas gracias en Galería Boston, en placa publicitaria, ahora pueden ver, gracias al bowling nuevamente de jueves a domingo, el bowling, sí, tandas publicitarias también del bowling, ahí pueden llegarse, ahora que estamos en vacaciones de invierno, aprovechamos, nos venimos con el bowling, al pool, a tomar algo, a festejar algún cumpleaños, como estamos en el mes aniversario también de nuestra provincia y este 25 nos sumamos todos, nos sumamos todos a nuestro festejo, como lo dije al principio del programa, yo quiero aprovechar, agradecer, invitar sobre todo a todos los santiagueños que se lleguen a el Juan Felipe Ibarra, la estatua histórica de Juan Felipe Ibarra en el Parque Aguirre, seguramente a la mañana es el acto protocolar y muchos artistas, más de 20 artistas en el escenario, 100% santiagueños y artistas también de afuera, Grupo Ternura me parece que es que cierra, Grupo Ternura es casi santiagueño, así que aprovechamos para invitar a toda la gente que se llegue a deleitarse, a disfrutar de un día maravilloso, a festejar de nuestro número 463 en Santiago del Estero, nos llegamos ahí en el Parque Aguirre, los que están de vacaciones, los que llegaron por Santiago, los invitamos Lunes 25 a partir de las 14 horas, ya desde la mañana comienzan a reunirse, pero a partir de las 14 horas comienzan los espectáculos, los artistas, nuestras danzas, bueno yo estoy 15 y 30, ya lo dije hace un momento, aprovecho para invitarlos, 15 y 30, hago la apertura a lo que es bandas musicales, antes están academias, pueden disfrutar muchas actividades cada segundo, cada 20, 30 minutos tendrán muchas bandas, academias, bueno de todo lo que tenemos en Santiago, Santiago del Estero, se lucirán en ese gran escenario, el día 25, hoy 23, festejando el día del amigo, que fue el día del amigo, el fin de semana, en la semana, y hoy 23 lo festejan, si es sábado, en Plaza Añoranza, que también estaremos presentes con nuestro show, un beso grande a la gente organizadora, Municipalidad de la Capital, un saludo afectuoso para ellos también, quienes organizan también, lo que es, todos los festejos de Santiago, organizan Municipalidad de la Capital, así que me imagino atareados con tantas actividades todo el mes, un beso grande al Secretario de Gobierno, un saludo afectuoso para él, y mi respeto para toda la gente que trabaja por la cultura nuestra, creo que ya no tengo más que decir, invitarlo a todos estos lugares, estos eventos programados, ¿no?, que nos brinda nuestra provincia, por eso, hablando de nuestra provincia, ya anteriormente en mi red social, como Morena Cantante, como Morena Morena, como Morena TV, estuve presentando oficialmente mi videoclip, porque es un homenaje a nuestra tierra, es un homenaje a esta Madre de Ciudades, por eso, nos despedimos, homenajeando y festejando, feliz cumpleaños, Madre de Ciudades, gracias, perdón, al Príncipe Ceja, que nos acompañó, a Teresita, Rocío, que nos acompañan, y a todos ustedes, sobre todo, bendiciones, disfruten de estos días festivos, homenajeamos a nuestra tierra, me despido conmigo, disfrutemos de este clip, chao. Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guarate y carnaval, quiero cantarle a ti Madre de Ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal, porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé, crece entre el humo de cuetes y tortillas, entre el idioma quicho, a que no sea de perder. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol, soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol, soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy. Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval, quiero cantarte a ti Madre de Ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal, porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé, crece entre el humo de cuetes y tortillas, entre el idioma quicho, a que no sea de perder. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol, soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol, soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña, soy morena ¡Se acabó! ¡Baila, baila! Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se fería Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se fería Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Música Música Música